Está poca madre tu jardín. Eso. No manches. ¿La guitarra de Jimmy? ¿Puedo? Claro. ¿Te gusta? Obvio que me gusta. Bueno, pues te la regalo. ¿Qué dijiste? Que te la regalo, es tuya. Yo no sé ni tocar la guitarra. Se siente el power. Alejandra, no hay que repetir historias. No. Eh... No te la puedo aceptar. Esto debe costar un varo y voy a quedar endeudada de por vida. No, mira, y además de eso, te traje esto también. Este collar pertenecía a la reina Victoria. Y, pues, como era de una reina, tiene que estar en el cuello de una reina. Eternamente bella, bella, con un hechizo de guitarra. Está padrísimo, elegantísimo, pero no. No te puedo aceptar esto. Es que... es tuyo. Son... son tuyo.